El sistema sanitario público ha tomado las medidas proporcionadas al riesgo que se pretende evitar. Y si el riesgo es nimio, como es este caso, no tenemos más medida que tomar que no bañarnos en el área en el que está la mancha de algas. No andemos buscando más. Segundo, trasladarles un principio de seguridad. Mira, nosotros, a través de la acción sanitaria, buscamos el tener un entorno seguro y saludable para todos los ciudadanos que habitan en el archipiélago. Porque sabemos que si encontramos este entorno, insisto, seguro y saludable para nuestros ciudadanos, será un entorno seguro y saludable para nuestros visitantes. Con lo cual, tendremos garantizada la continuidad de nuestra principal industria. Los expertos lo han aclarado, pero, a modo de recordatorio, sí quisiera decirles, insistiendo en este principio de seguridad, que tenemos 217 puntos de muestreo en el archipiélago a lo largo de 175 playas que tenemos censadas. Y que esta información se vuelca sobre un sistema nacional que se llama NAYADE, del Ministerio de Sanidad y Consumen, del Ministerio de Sanidad, que a su vez retroalimenta la página Infoplayas, que está a disposición de todos los ciudadanos, donde pueden verificar la situación de su playa. Pero sí decirles que en lo que llevamos de años han hecho más de 4.000 analíticas, 4.066, solo en el último mes más de 500. Y decirles que gracias a esto, y me consta que ayer se les ha hecho llegar a todos ustedes, pero me gusta hacer especial énfasis en ello, la Agencia Europea de Medio Ambiente nos da una clasificación del 98,2% en nuestras aguas como excelente. Hemos actuado con absoluta diligencia, desde el momento menos uno, que hemos actuado con absoluta coordinación. Nuestro departamento pudo anticiparse a la llegada de las manchas, gracias a la detección visual que desde los medios aéreos el Departamento de Medio Ambiente hizo. Y, por supuesto, que hemos trabajado con absoluta transparencia e información, puesto que hemos trasladado en cada momento todo lo que iba ocurriendo. Sí decirles que para nosotros desde Sanidad, y especialmente desde Sanidad Pública, desde la salud pública, es especialmente importante que nuestros ciudadanos entiendan cómo tienen que actuar ante una situación de este tipo. La única alteración que tenemos que tener en nuestra asistencia a las playas en estos días es no bañarnos en las manchas de algas que existen. Así, si dentro de una playa tenemos una zona con una mancha y una zona sin ella, nos podemos bañar tranquilamente en la zona sin algas porque no tendremos riesgo alguno. Por tanto, tranquilidad y seguridad.